Hola, ahora sí. Hola, vamos a continuar con Persona 3, FES, Persona, que hará la partida guardada. Hoy tenemos que ir al cine, y cuando digo hoy, no sé si es hoy o mañana en el juego. Creo que hoy, creo que guardé de día, no lo sé. Estamos de día, fantástico. Voy a guardar en la otra partida guardada. No se ha visto. Pero, hoy hay dos cosas importantes ahora que lo pienso, que son, ir al cine con todo el mundo, bueno, con los que quieran, sobre todo con el perro, y eventualmente vendrá el jefe. Supongo que hoy no dará tiempo a hacer el siguiente jefe, digo yo que sí. Y habrá que decidir a quién nos llevamos al jefe. Ken Kun no parece que esté bien. Tal vez está exhausto del calor como Junpei. Fuca está preocupada. No, no, no tiene ganas de ir a ver las películas. Tengo que ir así uno por uno, no recuerdo esto. Estoy muy ocupada por el momento, pues, Sam, deberías relajarte durante las vacaciones de verano. Eso es lo que me han dicho, así que estoy... Desviando todos mis productos disponibles para la relajación. Aegis parece seria, o sea, mejor que la dejemos sola. Sí, esa va a ser una norma bastante a seguir. Tengo que rellenar un archivo para el grupo Kirillo. El formulario es complicado. Tengo que investigar unas cuantas cosas. Mi suelo parece ocupada. No parece que esté disponible para todas las películas. Tú fuiste la primera en irte al grupo. Seguimos esa norma. ¡Ey! Hoy es otro día caluroso. Tal vez me quede alrededor del dormitorio. Mi amiga, o amigo, no lo sabemos, me ha escrito diciendo, mi amiga, diciendo que iba, que no iba, que se rajaba, que se quitaba de los planes de ir al festival de cine. Tiene que haber sido alguna emergencia. Estaba tan necesitada sobre ello. Yukari parece interesada en ir al festival de cine. ¿Quieres invitar a Yukari? Sí, solo puedo invitar uno a la vez y nunca me van a dar la opción de elegir. No en esto. No es como ir a Tartarus, que siempre podemos dejar a Junpei guardando la puerta. Aunque el otro día vino, pero no se repetirá. Ya veremos. Yukari, vamos a las películas. ¿Contigo? Lo siento, no he estado intentando convencerte, o sea, darte lástima para que me llevaras, pero... Odio ir sola, así que... Sí, vamos. Fantástico. La conexión está haciendo cosas raras, y no sé si me gusta que la conexión esté haciendo cosas raras. Me siento romper la inmersión, pero es que... Twitch está... O sea, Twitch no. El open brocaster está aquí saliendo loco. Y durante un momento sé que había un pequeño corte, pero ya no lo sé. No lo sé. Da igual. Lo de las películas. El edificio donde ponen películas, literalmente. El cine está lleno porque hay un nuevo maratón de películas de esta fase, ya me la sé. Hay una nueva temática cada día. Hoy están mostrando la serie de Fuerza de Voluntad. ¿Qué tipo de películas son esas? Estaba planeando ver esto con mi club. Pensé que esto nos ayudaría a motivarnos. ¿Películas de motivación? ¿Cómo qué? Como... No estoy seguro. ¿Qué tipo de películas exactamente? De estas... Es que el ejemplo para todas las películas es Rocky. ¿En plan Rocky? Todas las películas son en plan Rocky. Da igual. Eh... Así que puede que sea demasiado masculino para ti. No sé... No estoy segura sobre esto. ¿De qué estás hablando? ¿Es Rocky? Todas son Rocky. Da igual tipo de temática. Rocky abarca todas las temáticas posibles. Aprendes que con suficiente fuerza de voluntad puedes sobrepasar... O puedes sobreponer cualquier situación. Fantástico. Mi nivel académico por algún motivo ha... Ha aumentado por ver a Rocky. Corriendo con la música de fondo. No. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. No. Tipo con cáncer. Cosas así. No sé. Da igual. Ha sido increíble. Era bastante... Larga. Pero pareció que pasaba rápido. ¿Sabes? Hay veces en la vida Que tienes que avanzar Solamente con tu fuerza de voluntad Pero todavía soy joven Probablemente no haya visto nada tan duro todavía Uh, se está haciendo tarde ¿Cuántas más películas van a mostrar? La de béisbol, la de judo La de entrenamiento militar básico O la de golf Bueno, no es golf, la de mini golf ¿Cómo puedo olvidarlo? ¿Cuántas películas han puesto? Y cómo largas eran Las secuencias de golf Me... No las entendí Pero de... Pero todas las escenas después de eso Con el tipo corriendo eran increíbles Casi me levanté y... Y aplaudí o grité cuando En la parte que hacía 100... Eh... Flexiones Hacia... Handstands es flexiones O andar así con las manos No lo sé Hacia el sol poniente Vale, descríbeme toda la película Yo la supone que también la he visto Estoy siendo rara, eh Empiezo a tener hambre ¿Por qué no cogemos algo para comer Y nos vamos al dormitorio? Vale Fantástico, nos fuimos con Yukari Estupendo Será el de ballet El de chiquillo que quería bailar Efectivamente, ya está Ahora sabemos qué tipo de películas son La de... ¿Cómo se llamaba el chiquillo que quería bailar? No me acuerdo La del ballet, sí ¿Qué pasa, tío? Tío, estoy súper aburrido Tiene que haber algo que podamos hacer para pasar el tiempo Dormir Trabajar Esta decisión será súper importante, seguro Tiene que haber algo que podamos hacer para pasar el tiempo Pues si duermes el tiempo pasa más rápido Está científicamente demostrado O trabajar Salvo que seas Salvo que a lo mejor estés en la película de origen O Inception Y cuanto más duermes Más lento pasa el tiempo por algún motivo Ya, pero vamos Por lo demás Dormir Billy Elliot, es verdad Billy Elliot Trabajar Haz algo Perro flauta Muy buena Fantástico Lo sabía Súper importante Perro, ¿quieres pasear? Koromaru está Bostezando No tiene No tiene ganas de salir Fantástico Pues yo sí Pero antes de salir Me voy al váter Que no he ido Tal vez si fuera Pero voy otra vez Entonces hemos visto Billy Elliot Rocky A lo mejor ¿Cómo se llamaba la del soldado este? Forrest Gump Forrest Gump es un buen ejemplo también Y además han hablado de estrategia militar básica Forrest Gump Ante la duda Corre Y ya está Bueno Y Vamos a Por ahí Podría hablar con la gente No me va a decir nada importante Que les den A ver si está Tanaka o el monje Ahora mismo es que lo único que puedo hacer en verano Como por las mañanas no salgo Pues siempre tengo algo que hacer Como ir al cine Aunque me sube estadísticas Que cojones no me voy a quejar Uff No tanaka Esos malos Y si no hay monje A lo mejor subo inteligencia Que siempre o Estudios o Como se llame Joder el monje Últimamente no viene A ver si está haciendo algo de provecho No podemos permitir que el monje haga algo de provecho Tiene que venir aquí a perder el tiempo al bar Joder Marita sea Pues Voy a ver si hay inteligencia para mí Pero dudo que la haya Seguramente tenga que ir al karaoke No hay inteligencia para mí Vamos al karaoke 800 yenes por el karaoke Eso es calderilla Pa' dentro Cantaste durante horas y horas Mi coraje ha aumentado Y no ha subido nivel Fantástico Aún todavía no Forrest Gump Forrest Gump mola Ah vale Joder ¿Qué vas a hacer? ¿Estudiar? Creo que estoy normal Pos estudiar Ya me pondré malo seguro por estudiar Si es que no falla Últimamente cada vez que lo intento Por las noches Nivel académico incrementado No ha subido nivel Tiene sueño Bien No me he puesto malo Madrita sea No puedes ir al café Puedo ir pero no me sirve pana O sea el café ya Estamos hasta los huevos del café Demasiadas feromonas Nos va a reventar Algún testículo o algo Como vayamos tanto al café Las vacaciones de verano pronto Terminarán El festival De películas También Casi ha terminado Deberías ver si alguno de tus Compañeros de dormitorio Quien ir al cine Pues al cine otra vez Si es que hoy va a ser nada más Que ir al cine Todo el rato Es martes Día de ir al cine Toda la semana al cine Y compré ya Madbulls Hola chiquillo Me dijeron que estabas mal Ayer A lo mejor tenía que haber hablado contigo Ayer Se me olvidó Siempre pensé que había algo que podría hacer Pero nunca consigo lograrlo porque hay demasiadas cosas en medio Pero me he convencido La siguiente oportunidad que tenga lo haré Mi mente está clara Fantástico Gente de una expresión seria No está No tiene ganas de ir a ver las películas Ayer espero que tampoco No No creo porque ya fue Yukari Es café con feromonas Eso Seguro que tiene alguna Le han metido alguna mierda de estas Testosterona o algo Seguro Vamos Y al final Cuando no te das cuenta Te revienta un testículo Si es que no falla Por eso no hay que tomar café Básicamente No sabes que le meten Y menos si te dicen que tiene feromonas A saber Akihiko Estás muy de paso ¿Quieres ir al cine? Pareces aburrido No es que pueda decir que sea Que yo sea distinto En realidad Pensaba cambiar mi Pensaba cambiar mi rutina de De entrenamiento Pero el calor me está matando Akihiko parece aburrido ¿Quieres invitarle? Pues mira que oportuno El primero A las películas ¿Estás aburrido? No me parece aburrido ¿Has terminado tus deberes? Sí, no ¿Por qué no? Bueno Tú eres Estás un escalón por encima de Junpei Bueno Vamos al festival de cine No sabía que había uno Hasta que Junpei me lo dijo Venga vamos O sea que había Hecho algún plan este con Junpei Y le ha dejado Colgado nada más que por mí Fantástico Por Island El cine está lleno Porque hay un nuevo maratón de películas Hay una nueva temática cada día Hoy Están mostrando Chop ¿Qué cojones es Chop Shockey? Películas Chop Shockey Vale Eso necesito una traducción No sé qué demonios es Me has pillado Hay un montón de tíos aquí Bueno venga Vamos a probar ¿Qué coño es Chop Shockey? Esto es de lucha Es boxeo Tiene que ser boxeo Esto sí que tiene que ser Rocky No como ayer Que pensábamos que era Rocky Pero era Billy Elliot Luchando en un ring vestido como Rocky Eh ¿Animaste al protagonista Que se levantó cada vez que le derribaban? Pero esto en plan ring O en plan ¿Qué coño es Chop Shockey? ¿Viste ese movimiento? Sus manos en sus manos estaban ardiendo Sus manos estaba Que lo estaba haciendo cojonudo Vamos Con lo de On Fire en español La traducción es jodida Y debió saltar como 8 pies O 2 metros más menos ¿No? Artes marciales según Google Google Pues artes marciales Da igual Es Rocky Karate Kid Hizo el movimiento De saltar con la pata Y pegarle al otro Al matón Y ya está Orientales En plan Brunley Karate Kid La versión nueva Con el hijo de Con el ¿Cómo se llama? El chiquillo Da igual Me parecía que estaba suspendido En el techo Porque probablemente estaba con un cable Supongo que por eso lo llaman Cable Fu En lugar de Kung Fu Por atados con cables Tiene que haber sido algún Entrenamiento fantástico Pero nunca muestran esas partes ¡Ah! Tengo que entrenar más fuerte Más duro Voy a hacer sentadillas Hasta el monorail Fantástico Pues yo me voy adelantando Decido volver a dormitorio Con Akihiko Jaden Smith Es verdad Jaden Pues esa Ya está Aunque lo de saltar No sé No he visto la nueva Hola ¿Cómo te ha ido el día? La de Karate Kid Hace mucho calor estos días Por favor ten cuidado Y que no te Dura una oleada de calor ¿Queréis hacer algo perro? Koromaru También Tampoco quiere ir hoy Ana Por la noche no puedo ir al cine Verdad No estaré cagando Por no hablar con la gente Jaden no era el amiguito de Justin Yo qué coño Yo sé que es el hijo de Will Smith Ya Hasta ahí llega mi conocimiento Es tan normal Akihiko Algo que decir del cine La vacación de verano Se va a acabar pronto Una vez que empiece el colegio No habrá mucho tiempo para nada más Así que si hay algo que quieras hacer Hazlo Mientras todavía estamos de vacaciones Robot Algún dato interesante ¿Cuál es tu política? Con respecto a como los miembros del equipo Reciben experiencia en batalla Hago un straw pool ¿Y tu decisión? ¿De si los mismos miembros luchan en todas las batallas? ¿O diferentes miembros del equipo luchan en cada batalla? Pues generalmente llevo a los tres mismos Pero estoy variando un poco De todas formas por favor piensa estratégicamente Cuando estés seleccionado tu equipo Tú no vas a entrar O sea que no te esfuerces Voy a hablar con la gente No voy a ser que pueda ir por la noche Pero no puedo Creo que no Es por el día No tiene sentido Aunque si en nocturno A verlo haylo No en este juego Pero bueno Pensando en todos los deberes que tenemos que hacer Durante las vacaciones de verano Me deprime Lo he estado haciendo poco a poco Esto ya me lo dijo Voy a decir esto Pero los perdidos se están incrementando otra vez Deberías considerar Reforzar el equipo Ahora que Colomar los he unido a nosotros Tenemos más miembros para elegir Lo sé Junpei Ah perdona He pasado de ti olímpicamente ¿Cómo puedo ayudarte? Háblame Kenku no parecía muy feliz Tal vez esté sufriendo porque Por el calor de Del verano Como dijo Junpei Junpei Tío Ken no parece que se sienta bien Creo que está Que le ha dado un ataque de calor Pobre chiquillo Deberías ir fuera y jugar Ya sabes Hacer algo divertido Gastar algo de estamina Pues yo me voy Intentaré Intentaré Bueno a ver si hay alguien Pero estos últimos días No había nadie Si está Tanaka o el monje Tanaka o el monje Pero si no Intentaré a ver si hay Inteligencia para mí En la recreativa Pero no la va a haber Buenos días Tanaka Pues ya se acabó la búsqueda Oh eres tu poeces Aunque no creo que ya suba más el nivel Ha subido un montón Súper rápido ¿Estás libre? Ahora mismo Si lo estás Tengo una acción valiosa Sobre la vida que enseñarte Libre de De cargo Por supuesto El presidente Tanaka Quiere hablar contigo ¿Quieres hablar? ¿Por qué no? Oh Estás entusiasmado ¿Otro nivel? ¿Otro nivel? Esto ya es nivel 7 O algo así Es ridículo Antes de que te ilumine hoy ¿Has notado algo distinto Sobre mí? Te han salido más canas No ¿Cómo qué? Más o menos ¿Verdad? Sí Creo que esto va a ser nivel 7 ya Es bastante Bastante Para Estas alturas del juego Aunque ya vamos a empezar A ir por la segunda mitad De los niveles De la gente Debería volver a hablar Con los abuelos Seguro que tienen ya Nueva relación ¿Cómo qué? ¿Estás ciego? Pues aparentemente El presidente Tanaka Aparece ofendido La respuesta buena Era la otra He tenido una cita O he tenido Sí Una cita en el spa Para una Rejuvenecimiento facial No está mi piel radiante Ahora Por supuesto Pero siempre lo está Por eso no me he dado cuenta Eh Tengo miedo Eh Temo que sea todo parte del trabajo Pero mi Me temo que es solo parte del trabajo Tengo Que pensar en mis fans En casa Soy completamente lo contrario Me visto como un vagabundo Y solo me ducho una vez Cada tres días Deja que Te dé una analogía Que te haga una analogía Tu programa es semanal ¿No? ¿Verdad? Espero Pero siendo Tanaka Aparece que esté pensando Verduras Perfecto Me he perdido la conversación ¿Qué? Imagina Una Remolacha Crecida orgánicamente Que parece deforme Comparala con una que Que sea perfecta Que aparente ser perfecta Pero ha sido Ha crecido O la han criado Utilizando componentes químicos Fertilizantes Y pesticidas ¿Cuál crees que se venderán En el supermercado? ¿La orgánica? ¿O la que Tiene buena pinta? Tengo que mirar lo de Open Broadcaster Esto me está haciendo movidas No quiero tener que cortar Pero a lo mejor Tengo que cortar un momento Que no parece que haya Se ve bien El live stream Pero bueno Decir La orgánica O la que parece Yo que sé O la que se ve guay Lógicamente La que tiene pesticidas Y muchísimas mierdas Porque Es mejor Es la verdad Es la simple verdad El presidente de Tanaka Parece estar pensando Las que Tienen buen aspecto Vamos Son difíciles de O sea Las que tienen mal aspecto Son difíciles de Organizar Son difíciles de Montar unas encima de otras Así que Las tiendas Prefieren las Las bonitas Y las rectas Pepino Sí ¿Qué coño he dicho? Creo que he dicho otra cosa Da igual Los pepinos Que Que tienen Una forma extraña Son difíciles de apilar Los bonicos Y rectos Son guays Y bien Y eso No sé qué cojones Ya Me perdió Estoy mirando ahí El open block Me está despistando El sabor Y la salud No son realmente consideradas Esto es un tema polímico En su lugar Llevan los pepinos Que Que ni siquiera El moho se comería No son perfectamente seguros Está demostrado Las mierdas Estas hippies De comer solamente comida Crecida naturalmente Sin fertilizantes Y mierdas Es una tontería Pero como un piano Además Pero vale Tú mismo Así que ¿Por qué los consumidores Siguen comprando estos pepinos Cuando saben la verdad? Simple La gente Se fía de lo que ven Las apariencias Es lo más importante Por eso Es por Por mucho que Odio gastar dinero Compro corbatas caras Para ganar La confianza de la gente Espera ¿Recuerdas lo que acabo de decir? Sobre yo Vestirme como un vagabundo Y no Duchándome todos los días Si dices a alguien Si no le digas a nadie No puedo permitir Que otra gente Empiece a pensar Que soy ordinario Solo lo dije Para Porque eras tú Pero eso Es lo único que lo sabes Parece que Sientes que el presidente Tanaka Tiene sentimientos Fuertes Hacia ti ¿Crees Que lo entiendes Ahora un poco mejor? Rompamos una botella En su honor No los alimentos transgénicos Los alimentos transgénicos Son estupendísimos Una misteriosa en tu cabeza El demonio Y ya está ¿De cuánto nivel? ¿7 era como he dicho? ¿O 6? 7 Vale Puedes hacer Personas demoníacas Más mejor Creo que no tengo ninguna ¿No? Pero da igual Un recordatorio No se lo digas a nadie No lo No se lo digas a nadie Si rompes tu promesa Bueno, supongo que puedo confiar En ti Veste por ahí ya Venga Tira Le dices a eso al presidente Tanaka ¿Para qué comer comida transgénica Pudiendo roer el gotelé De las paredes? Efectivamente Es la comida más sana Hay una Caja en la habitación Es lo que he pedido Que no me acuerdo Que he pedido Oh, botas de dragón Maravilloso Y suplementos vegetarianos Fantástico Ah, claro Un momento Espérate Huh ¿Tú quieres venderme algo? Hola, soy Yuko ¿Estás ocupado ahora mismo? No ¿Qué ocurre? Estás libre mañana Hagamos algo juntos Huh Interesante Interesante Te dejé plantado en el festival De verano Y luego me dejaron plantado a mí No fue agradable Pero Creo que Algún compañero de la habitación Quedrá ir al cine Creo Ya que tienes a Titán A lo mejor Es bueno Quedar y eso ¿Qué haces? ¿Aceptamos la oferta? ¿O Vemos a ver si mañana Alguien quiere ir Al cine? De la habitación De los compañeros Salvo el perro Seguramente Aunque Quién sabe A lo mejor Llevamos al perro al cine Algún día Vamos a ir a llevar al perro Al cine Seguro No lo recuerdo Honestamente No lo recuerdo ¿Quedamos con la mulata? ¿O vamos al cine con No sabemos quién todavía? Poner el nombre Porque aquí no es ni uno Ni es dos Bueno ¿Aceptar la oferta O rechazar la oferta? Uno o tres Sería en todo caso Rápido Votar Pero casi seguro Que algún compañero Querrá ir Al cine Digo No subiera alguna estadística Aunque el coraje Ya no pueda subir más Pero bueno Demasiadas cosas Creo que la mayoría de la gente Quiere ir Quiere quedar con la mulata Vale Raro ¿En serio? Entonces me aseguraré De despertarme pronto mañana ¿Puedo ir al cine también? Yo que parece excitada Jo Pero el cine Fantástico Gracias móvil Ya ya puedes callarte Ahora ¿Vamos a estudiar? A lo mejor me pongo enfermo mañana Y no ve a ninguna de las dos Decido estudiar Nivel académico es más Mejor Y tengo sueño Eso es todo Es suficiente Pero es Es la semana del cine ¿Qué hago sin ir al cine? Madre mía La estoy liando Debería ser Supongo que Junpei O Mitsuru Que son los otros Que se unieron Temprano La vacación de verano Se van a terminar pronto Hoy te vas a encontrar Con alguien No puedes cagar Básicamente lo que me están diciendo Y eso es malo Quiero cagar Vamos a ver joyas Fantástico Mercado de Paulonia Tienda de accesorios Estás pasando bien con Yuko Mira este tiene animales monos en él Yuko está viendo Está mirando Joyería de plata O en plata Este tiene un corazón en él Es un poco femenino Pero todo Pero todo el mundo tiene Joyería Con forma de corazón No llevas joyería en este momento Ninguna No es un poco Madre mía joven ¿No? Para llevar joyería Se me parece un poco ridículo Yuko no parece decidirse ¿Cuál te gusta más polleces? El corazón O sea no El de los animales El corazón O los dos te quedan bien Ya no voy a poder ir al cine Pero podríamos haber visto algún Podrías haber visto otra película Que relacionar con Rocky De alguna otra forma Y ya está Un día que no estoy viendo Rocky No podemos pasar ni un día Sin ver Rocky Esto no es normal Se sale de la norma Animales Corazón O los dos Está reñío Creo que el 3 ha sido el que más han votado ahora 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vete por Dios Entre el 1 y el 3 Rápido El primero que diga algo La tercera es la típica De esquivar la bala Lo que tú digas El 3 ha ganado Pues ahora digo el 1 Y ya está No jodéis Vale pues el 3 Lo dices en serio Para nada O solamente Estás jugando Sobre seguro Que es lo que estaba diciendo Estamos Estamos a lo mejor Quitándonos un poco La responsabilidad Y decir Los dos te quedan bien Coge que te salga Los cojones Supongo que no importa Ya que Solo estoy Mirando Hoy Pues vaya una puta mierda Yuko parece un poco enfada ¿Veis como la tercera No es la buena opción? Hay que comprometerse Joder Oh Tu relación parece que está Parada Parece que está Atascada Tienes algo que pueda hacer A Yuko feliz Ah ¿Quieres darle un regalo? Tengo bolsos de marca Y mierdas de esas Vamos a hacerle un regalo Siempre puedo decirle No que era mentira ¿Qué tipo de objeto Te gustaría darle? Flores Moda Antigüedades Otro Ganesha Bank No Fashion Creo que tengo bolsos Y creo que no tengo nada más Creo que no tengo flores Perfume o bolso de marca Viendo donde estamos Creo que la lección es fácil Perfume o bolso de marca Creo que no tengo más cosas que darle A ver que ha dicho el 1 Joder Si es que no sabéis Vamos Hola El bolso El bolso Creo que tengo un par Oh ¿Qué es esto? ¿Es realmente para mí? ¿Estás seguro? Si ¿Por qué no? Creo que me lo encontré Por la noche En Tartarus Que me lo dio algún monstruo O alguna cosa de esas No te importa el origen Eh Tres cosas musicales De ser amiguitos Para siempre Yoko parece encantada Con tu regalo ¿Tu relación podría volverse más fuerte pronto? ¿Esto ha servido para algo? Nope Se está haciendo tarde Decide volver al dormitorio Porque realmente En las citas estas Que no son Las normales Nunca aumenta la relación Porque Las que aumentan la relación Están predeterminadas Y son en ciertos sitios predeterminados No quedar por ahí De forma aleatoria ¿Dónde has estado? Ligándome a una Tal vez Aunque creo que primero la he jodido Y luego La he sobornado Con regalos O sea que Supongo que bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!